lote número 66 en la pista de subasta son 12 12 machos de levante que pesaron 3230 3230 es el peso total 269 es el promedio llegaron de la dorada la dorada caldas de la procedencia 4200 de la base 42 en la base y fueron pesados a las 9 y 38 de la mañana es el lote número 66 6